¡1920! ¿Dónde están mis amigos queridos de entonces? A pan y agua, este tango nos unía en aquellas noches inolvidables de Armenopil. Viejo panermo de entonces, hoy regresas a mi mente, muchos amigos ausentes, como ya recordarás. Esas noches de verbena, esas noches de alegría, y ese tango que se oía, en esa copa de champán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!